Vehículo ardió en llamas sobre la ruta sexta en Capitán Miranda. Se trata de un Mitsubishi modelo DELICA que ardió en llamas en la noche del pasado sábado. Recibimos una llamada telefónica por parte del vecino del lugar referente a un incendio de un vehículo sobre la ruta número 6, kilómetro 22 de este distrito. Inmediatamente personal a mi cargo acudimos hasta el lugar encontrando ya un vehículo de la marca Mitsubishi modelo DELICA ya estando incinerado, consumido ya prácticamente por el fuego. Inmediatamente se convocó a personales de cuerpo de bomberos voluntarios de este distrito quienes acudieron en el lugar, una vez en el lugar sofocaron el fuego quienes estaban ocupados por dos personas de dicho vehículo quienes salieron ilesos del percance. ¿No hubo menores involucrados? Estaba un menor en compañía de la propietaria del vehículo. ¿No sufrieron nada? No salieron ilesos, gracias a Dios. ¿Rápidamente bajaron el vehículo? Según manifestaciones de la víctima que la misma se dirigía con dirección de encarnación y en un momento dado salió un humo de parte de adentro en donde ella detuvo la marcha del vehículo intentando abrir el capó, el vehículo no pudiendo abrir ya empezando el fuego y en donde su hijo salió ahora corriendo hacia la estación de servicio donde también ya empezando ahora a consumir el fuego el vehículo salieron a correr, abandonando el vehículo en el lugar ahora. ¿De dónde es el vehículo de la víctima? La señora es del barrio San Roque de la ciudad de Encarnación. Dentro del rodado se encontraban dos personas entre ellos un menor de edad que afortunadamente salieron totalmente ilesas del percance. La señora es del barrio San Roque de la ciudad de Encarnación.